El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple 35 años. Un aniversario que se ha celebrado con un acto en las Cortes Autonómicas y en donde el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha realizado un balance de los principales logros colectivos alcanzados durante este periodo. Así, el presidente ha destacado el cambio en la economía de la comunidad, donde la industria ocupa ahora un papel protagonista, sin olvidar la agricultura y la ganadería. En segundo lugar, el fortalecimiento en términos de calidad y equidad de los principales servicios públicos de Castilla y León, que, según ha destacado el presidente, son la razón de ser de las comunidades autónomas y la clave de bóveda del autonomismo útil. En tercer lugar, el ingente patrimonio cultural y natural de Castilla y León, que se ha convertido en un factor de enorme potencial para el crecimiento del turismo de interior. Y en cuarto lugar, el presidente ha destacado el alto nivel de estabilidad política y social y la capacidad de llegar a grandes pactos políticos y en el marco del diálogo social. Para mí sería, precisamente hoy, la protagonista, que es la estabilidad social y política de la comunidad, sobre la base de nuestra capacidad a la que nunca debemos renunciar de llegar a acuerdos. Creemos que el modelo autonómico y el estatuto de autonomía que constituye su norma institucional básica, y que nació hoy hace justo 35 años, ha hecho una aportación muy positiva a la calidad de vida de Castilla y León y de los castilleros y leoneses, y sigue siendo, desde mi perspectiva, una base formidable, desde esas cuatro prioridades que he señalado al principio de mi intervención, para seguir construyendo el futuro y el progreso de la comunidad. Durante el acto, las Cortes de Castilla y León han entregado su máxima distinción, la medalla de oro a la Universidad de Salamanca, que este año celebra su octavo centenario. Gracias. 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 Gracias.